¿Qué onda Libra? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días Libra. Libra, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Libra, como ya sabes, hemos tenido algunos problemas con el audio. La verdad que le he hecho infinitos cambios. Ahorita seguramente escucharás el sonido un poquito extraño. A ver si eso lo arregla, si no seguramente pues ya es el micro que lo debemos de cambiar y pues lo cambiaremos si es así. Y Libra, tu lectura de todo el año 2024, aquí debajo. Un poquito de paciencia porque me lo voy tomando con calma ya que canalizar, conectar con todas estas energías, esta información, pues claro que sí resuena, también provoca cambios en mi energía, entonces ahí lo vamos procesando Libra. Y bueno Libra, también habrá nuevo video más o menos el 7 de diciembre. Ahorita que estamos ya en temporada de Sagitario, que es una temporada de manifestación, de invocación. Sí, esto es como... ...de los milagros, bendiciones, abundancia, prosperidad. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos invocando y manifestando lo que otros quieren para nosotros, lo que nosotros hacen enseñar e ilusionar. Y en este sentido atraer, magnetizar y manifestar algo que no es, no nace de nuestra propia energía, no es de nuestro propio origen. Sin darnos cuenta podríamos estar cayendo en, estar haciendo como este tipo de cosas de amarres, brujería, sobre todo si es, ah, quiero manifestar la energía de una persona así a sí. Sí, le estás atrayendo, pero eso ya es un contrato karmático, aunque no lo estés viendo. Pero bueno, lo voy a explicar a detalle. Vamos a hacer un video sobre ello. Aquí debajo te dejo todos los links y vamos a comenzar Libra. Ok, carta de la luna. Energía ahí de Pisces. As de copas. Y paje de copas. Ok, Libra, pues vienen fuertes revelaciones hacia ti. Te puedes dar cuenta también de las intenciones energéticas de otros a tu alrededor, pero siento que no te está importando, o sea, no te lo estás tomando personal. Decir, bueno, sí, tal vez veo que esta persona, sí, me tiene cierto celo, cierta envidia, o sea, está enojado, enojado, pero está tratando de transmutar, está tratando de cambiar. Bueno, me doy cuenta que yo también en mi interior provoqué esto porque no me di cuenta que fui así, o tal vez en mi momento de enojo hice esto, y ahora que ya no estoy en esa energía, digo, ¿por qué? Y ahí es donde la luna te revela esto a nivel emocional de ti. Que de pronto te das cuenta de la intención de otra persona, que de pronto, o sea, vas a estar como revelando energías emocionales, pasiones, deseos, enojos. Toda esta carga negativa emocional va a salir a la luz en tu presencia, Libra. La cuestión es que la luna te va a decir, te va a conectar como esta sabiduría de esto somos también, somos esta sombra, somos esta oscuridad, ¿sí? Mejor conecta, acepta esa sombra en ti, date cuenta que los demás también tienen esa sombra, que todo eso en la superficialidad de que, ay, no, no quiero pensar, que esa persona... Vamos a poner ejemplos así, súper cliché, que esa persona es muy guapa porque es la novia, el novio de mi mejor amiga, amigo, no puedo pensar... O sea, la gente fluye, conecta. La única diferencia es que te vas a dar cuenta como algunos, te digo, lo transmutan y guardan su energía, su comportamiento, su rectitud. Y otros, pues claro, terminan generando engaño, ofensa... Te vas a enterar de todo. Yo, ¿sabes, Libra? Creo que has trabajado muy bien tu círculo de conexiones, o al menos la mayoría de las conexiones que vas a estar teniendo van a ser muy honestas, muy reales. Incluso si hay algo negativo que alguien te quiera expresar, conectar, te lo va a decir sin pena, sin miedo, sin duda. ¿Por qué? Porque tú también te estás abriendo a esas conexiones. Por eso en el centro tienes a la energía de Pisces. Estás fluyendo con las energías emocionales. Y obviamente, Libra, no te vas a salvar de que tal vez alguien, pues sí, te va a generar cierta incomodidad, pero al menos vas a librar como un miedo a través de esa incomodidad de lo que te vaya a decir alguien. En muchos sentidos, sí puede ser algo fuerte, porque estás de copas, paje de copas. Y puede ser también algo sorpresivo como, ok, no esperaba que esta persona realmente sentía esto por mí, o esta persona hizo esto en el pasado por esto, o esta persona actuó porque le enojó, que alguien le dijo que tal. Vas a encontrar a Pinocho en todas partes, tanto en ti como en otros, pero también vas a encontrar la voluntad de cambio en quienes quieren trascender y transformar esto, Libra. Y eso es lo que mayor paz te va a dar. Libra, también veo que tú como energía de la luna puedes estar levantando, te lo tengo que decir, Libra, porque estás de copas, paje de copas, pasiones, energías poderosas, intensas. O sea, y creo que vas a estar en el lugar, no puedo decirte correcto e incorrecto, solo vas a estar en el lugar en el que justamente imagínate que de pronto por tu energía alguien le empiece a gustar algo, ¿sí? Gracias a que tú lo evocas. Que de pronto, de verdad, no sé por qué me viene esto a la mente, Libra, con tu energía, que de pronto alguien se da cuenta que Libra que está usando el color rosa o que de pronto se pone gorra, despiertas ese deseo en los demás, no directamente contigo, sino como un gusto porque ven que no se ve mal. O sea, no te digo que marques una tendencia como tal, pero tu energía hace que lo que conectas despierte cosas que los demás no quieren proyectar, expresar. Y obviamente esto también puede ser en un sentido pasional, instintivo, libidenal, sexual, impulsivo, ¿sí? Que de pronto, sorpresa, que resulta que siempre le gustaste a alguien que siempre estaba ahí contigo y pensaba que le querías mal. Como este tipo de cosas, Libra. De verdad, yo solo te doy ejemplos, pueden ser infinidad de cosas. Y solo esperemos, Libra, bueno, tú sabrás cuál será tu karma, si es que te dejas llevar también por este impulso, pero solo esperemos, Libra, que esto no te vaya a llevar a un drama, a un karma innecesario, porque de verdad puede que aunque tú no lo desees, hagas que algunas personas se molesten, que algunas personas se den cuenta, si esto es una cuestión, imagínate, de parejas, que por tu culpa, tú sin hacer nada, solo por ser, incomodes a alguien. Sí, y se revelen deseos de lo más, de lo menos que te esperarías, Libra. Es que la luna, pues sí, es emoción, inconsciente, con unas de copas, un paje de copas, Libra, creo que tu mes de diciembre, si te lo tomas no personal, y lo tomas como venga, que venga la verdad, porque es mejor estar en la verdad, incómodos, pero al menos siendo verdaderos, honestos, y no incómodo por tu causa, que tú quieres estar mal, sino que tal es los demás. No todo mundo tiene el valor de aceptar lo que realmente desea y quiere, y le apasiona, le mueve, Libra. Tú vas a ser centro canalizador de esas energías a tu alrededor, y sí, tú tienes interferencia en ello, no porque estés haciendo daño, Libra. Pero si no te lo tomas personal y dices, bueno, pues ya, me tocó estar en esta presencia, en esta situación, me tocó ser quien se entere de esto, revele, Libra, tómalo también como parte de tu aprendizaje. Y que aquí sí está mucho la energía, no quieras quedar bien con nadie, y tampoco no ocultes nada a otros, porque estas energías son de fácil revelación, o sea, se van a notar. Incluso si intentas tú tal vez decir por ahí, Libra, una mentira o algo como para no incomodar a tu amiga, a tu amigo, a tu familiar y todo, para que no se preocupe de algo que ya sabes que es verdad, pero dices, ay, como le digo que no, trata de no hacerlo, Libra, ¿sabes? Sí es mucho drama, lo siento, esto es como una serie de esas, ¿cómo se llama? Árabes o de, no sé cómo le llaman, doramas, algo así. Pero bueno, Libra, por algo el universo te ha seleccionado para revelar, vas a tener que equilibrar. No te digo, Libra, que tú tienes que arreglarle la vida a los demás. Recuerda que cuando alguien ya tiene cierto nivel de vibración, el universo es sabio, el universo necesita tu ayuda, necesita alguien presente que sepa reordenar o ponerle un fin. No es de nuevo que seas la salvadora, el salvador, pero Libra, con la energía de la luna tú vas a tener respuestas para todos. Tú vas a saber también cómo tratar, transmitirle a otros eso que se detonó en caos, por el impulso, el deseo, lo escondido de los demás, y hacerles ver que también se puede trabajar con ello. Porque seguramente sí, tú ya aquí vienes de una liberación tan pesada, tan fuerte, que como lo entendiste en ti, ahora lo puedes entender en otros. Y eso hace automáticamente que estas energías lunares las tomes al 100%, Libra. Pero bueno, vamos a ver un poquito más. Espero no te hayas asustado, Libra, pero... Ok. Sí, lo voy a decir. Si te gusta el chisme, Libra, seguramente este va a ser tu mes, pero tómalo con conciencia, ¿sale? Para que no vayas a ser tú ahora quien extienda más un karma. Mira, 10 de oros. ¡Wow! ¡Qué bonito! Libra, 7 de copas. Ok, Libra. Mira, aquí ya nos están marcando las posibilidades energéticas de esto. Y 8 de oros. ¡Wow! Libra, ¿sabes? ¿El universo te va a bendecir de alguna forma con estas revelaciones? Digo, es que el inconsciente no creas que solo tiene cosas negativas, impulsivas, como te lo dije. ¿Sí? También tiene luz. También tiene algo de valor. Yo creo que, Libra, si te tomas este mes de diciembre como venga. Otros también ya te están diciendo, pero te va a tocar elevar luz de ciertas personas. Te va a tocar, ¿sabes? Como si empoderaras a otros, haciéndoles ver que su oscuridad no está mal, pero que hay que tomar responsabilidad de trabajarlo, de cómo transmitir, de cómo conectarla, también cómo escuchar a otros en su caos, en su drama, en sus preocupaciones. Porque alguien lo va a estar haciendo contigo, Libra. Creo que sí vas a ir de la mano con alguien o con algunas personas. Aquí se proyecta, no sé si es familia, grupo de amigos. Incluso hasta que estés canalizando, no sé, a tus plantas, mascotas, créeme que todo te dé información, Libra, hasta el cambio del clima, el aire, el sol, la lluvia. Para entender cómo te sostiene ese equilibrio. Es como si empezaras a encontrar metáforas, pues sí, en todo lo que ves. Y esto te va a sostener, es lo que te va a decir, sí, Libra, está bien entrar en esta sombra, en esta oscuridad, porque estás buscando eso que va a encender esa luz en ese lugar. Y creo, Libra, que la mayor virtud, felicidad de esta temporada para ti va a ser, ¿sabes? Es despertar de nuevo la ilusión, la manifestación es un 10 de oros, una estabilidad energética, gracias a... ...miedo a aceptar que no quería esto y quería esto otro, que me gustaba esto, pero yo dije que no, que disimulaba esto cuando no me sentía cómodo, cómodo, que en realidad odiaba esto y nunca le quise poner fin, por miedo a que dijeran que no quería mostrarme de esta mano. O sea, todo eso, Libra, se está equilibrando. Y eso lo que abre es una mucha mayor conexión emocional con aquellos sueños, aspiraciones. ¿Por qué? Porque ya no lo llevas como un peso. Y sabes esto, si algo ya lo está sosteniendo en ti, que por algo vas a ver el peso que cargan otros, y seguramente, Libra, vas a ver cómo también se liberan de su peso. O sea, vas a aprender muchísimo. La luna es, vamos a decirlo así, esta energía sabia que... La luna nos enseña a que cuando las cosas se ocultan, es porque aún no han sido, vamos a decirlo así, conectadas. No han tenido la oportunidad de iluminarse. ¿Por qué? Porque se siente que es algo malo. Porque también lo hemos construido como algo que solo debe existir en un tiempo y en un espacio para que viva. Pero la luna te dice con... Pues con su poder intuitivo, sí, en esta sombra muchas cosas van a nacer. Así que no tengas miedo de darle luz, energía, poder a algo, Libra, que tal vez porque no existe o porque te han condicionado limitado mucho o a otras personas igual, nunca va a iluminarse, claro que sí, Libra. De hecho, eso hace la luna, te guía hacia el lugar en donde falta luz. Ok, ok, vamos a continuar. Ocho de oros y paje de copas. Hay un esfuerzo emocional grandísimo por... Darte cuenta que muchas de las formas también, Libra, que hemos intentado, en las que hemos intentado arreglar las cosas, alejándote, huyendo o haciéndole lo mismo a otros, aquí nada de eso va a funcionar. En la sombra todos vamos a proyectar la sombra. Si lo tomamos con aprendizaje, vamos a evolucionar muy rápido. O sea, nos vamos a iluminar muy rápido. Seguramente, Libra, con algunas personas, ya te estarán revelando cosas, pero eso no quiere decir que tengan el deseo de cambiar, de ser ayudados, de que les guíes. Pero ¿sabes cuál va a ser la mayor potencia? El que tú no cambies tu energía por como otros estén mostrando su negatividad. Que tú mantengas esa balanza, no quiero decir... ...de fluir. Con una persona muy intensa, tal vez un flujo más rápido, asertivo, pero desde un equilibrio. Y yo creo que aquí alguien, Libra, te va a sentir que al final, como hayas sido contigo, tú te mantienes en ese equilibrio. Esto me recuerda mucho a la lectura de Cáncer. Como un modo maestro, un modo maestra, Libra, ya que ya te toca, bueno, Libra, recuerda que todo lo que evoluciona en ti no es para que tú te lo quedes, porque eso ya se vuelve, yo soy perfecto y sé todo y he hecho todo y sé la conexión. No, Libra, eso es para compartirse. Y para compartirlo, hay que practicar el compartir. Y seguramente ya te habrás equivocado un montón de veces en estos meses, últimos dos, tres meses, desde tu cumpleaños hasta acá. ¿Cómo compartes ese cambio, ese nuevo equilibrio emocional? Hasta que la luna te dice, ah, bueno, Libra, es que no solo se comparte desde la luz, tienes que meterte en la sombra y aprender a iluminarte cuando no hay ninguna luz que te sostenga. ¿Cómo creas una nueva luz en la sombra? Sí, tal vez hemos entrado con una antorcha o con una lámpara, ¿no? Como el ermitaño. ¿Pero qué pasa si solo es, solo te guía la luz de la luna? No sabes por dónde pisas. La intuición, Libra. ¿De acuerdo? Ok, espero que esto no se esté poniendo muy abstracto. Vamos a continuar. Libra. Wake me up, Tarot. Despertemos una vez más en este sueño con voluntad de cambio, Libra. Siento que alguien te va a pedir disculpas. Muy, 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 muy potente ese sintesta. O va a entender que que el reconectar contigo le hizo reconocer sí sus errores. Y si tú tuviste errores, le va a impactar el que esté súper diferente, Libra. Y obviamente aquí va a haber declaraciones de todo. De amor, de engaño. Tómalo como tu evolución, Libra. Ok. Paje de bastos, sí. Tú vas a tener la iniciativa de conectar, de transmutar, también de expresar. No sé si le vas a decir a alguien que realmente quieres algo con esa persona o que te incomodó esto o que definitivamente no quieres nada y lo vas a demostrar, Libra. Sin tapujos, sin bloqueos. Es más, si de pronto reconoces, ok, no, definitivamente con esta persona vuelve, pero aunque haya sido por mucho tiempo, no sé, mi mejor amiga, amigo o la persona que me dio esto, esto no quiere decir que en el momento presente le tenga que estar pasando o tenga que estar tal vez aguantando cosas que ahora son caóticas. Sí, esto es como alguien que, ah, porque te di esto, porque te compartí esto, porque fuimos esto, porque vivimos esto. Esa luz, sí, esa luz existe. Pero eso no quiere decir que lo sostengan y aquí seguramente te vas a dar cuenta como muchas personas se han olvidado de eso, pero este es el compromiso ilusorio de que porque eres mi familia o mi amistad, tienes que ser así, tienes que responderme cuando quiero y cuando yo quiera te contesto. Y con ese tipo de situaciones desequilibradas, Libra, yo solo te doy ejemplos, sí, tú verás en qué nivel, incluso decir, bueno, acepto esa oscuridad y bueno, oscuridad no es que sea algo malo, es simplemente algo que no quisiste hacer, tomar la iniciativa y decir, bueno, por fin aquí ya no quiero responder, por fin aquí ya no quiero conectar y por acá se te van a revelar más cosas que te van a reflejar eso mismo, Libra. Así que, uff, esto es como entraste a una dimensión espejo. Todo lo que cambies lo vas a ver en otros y va a haber personas que aquí te van a elevar a la confianza de que, sí, es como un reflejo, tú expresas algo que tenías bloqueado y vas a ver cómo otros se empiezan a desbloquear cuando van en el camino evolutivo, Libra. Mira, otra vez paje de copas, te lo dije. Vienen, no solo tú vas a tomar iniciativa de ponerle fin a algo o de intentar más conexión con alguien. Es como, imagínate, Libra, no sé qué tal es, no has querido ejemplo, no has querido tener pareja nunca y de pronto dices, sí, voy a intentar liderar esa persona que me gusta, que sí podemos platicar, salir. Si me rechazan, no pasa nada, ya estoy afrontando esos temores, pero no me, al menos ahora tengo la verdad de que sí va a ser o no va a ser, ¿sí? Lo mismo, voy a intentar este curso, voy a intentar aprender esto, tiempo suficiente, un mes, ya, si de pronto veo que, ok, mi camino ha cambiado, que al final no me gustó, no me quedo, no extiendo el tiempo en un sitio en donde lo intenté, pero ya tengo la experiencia y tal vez en ese sitio, en esa experiencia, ahora sí se abre una nueva respuesta para ti, que es como naturalmente sucede. A veces nos vamos elevando en un camino, Libra, en donde justo al caernos ahora sí encontramos el verdadero camino, Libra. Es mucho de esto, ¿qué más? Sí, te lo dije, carta del carro, tienes que equivocarte para darte cuenta cómo realmente dar en el blanco, jaque mate, carta de cáncer, avanzar, con ese poder emocional. ¿Te acuerdas que te, esta última carta, ¿te acuerdas que te dije se parece mucho a la lectura de cáncer? Tal vez encuentres respuestas por ahí, aunque no tengas Luna, Ascendente o Venus, esto es emoción 1000, negativo y positivo, si lo aprendes a equilibrar, blanco y negro, Libra esto, este diciembre, es un avance en tu cuerpo emocional, en la conexión con tus emociones, súper purificadora, súper abundante, súper próspera, Libra, para enero, tú vas a estar en otra onda, muy diferente, así que adelante, Libra, qué bonita lectura para ti, es un aprendizaje de la conexión emocional, el valor, emoción, lo importante que es sentir y también escuchar esa sabiduría del corazón, alineado a las emociones, no solo a la mente, sino a las emociones, querido, vamos a revisar, guía de los ángeles, ok, 11, 11 de la noche, a ver, si mira, 23, 11, número maestro, déjate sorprender, Libra, si, ni te predispongas, es más, cuando acabo esta lectura, mente en blanco, cuando vayan sucediendo las cosas, ahí vas a ir acordándote, vengo a aprender, solo vengo a aprender, de acuerdo, déjate sorprender, Libra, libera el control de las situaciones, déjalo en manos de lo divino, no estás viendo más allá de tus expectativas, vienen grandes sorpresas en este proceso, hay un plan mucho mejor, Libra, atrévete a hacer un cambio, o intenta el plan que tienes, falla, y ahí aparecerá lo que es mejor para ti, por eso te digo, Libra, una sorpresa llega a tu vida y te dará un giro inesperado, Libra, ok, oráculo del Tao, Libra, la reunión, conexiones potentes, Libra, en muchos sentidos, congregación, convergencia, unificación, confluencia, Libra, vas a realinearte, y reconciliarte, en muchos sentidos con varias personas, tal vez con otras existe una desconexión, pero muy sana, muy necesaria para el ciclo, combina tus fuerzas con quienes tienen la voluntad de crecer, de avanzar, si, la suma es mayor que las partes, permítete conectar con los demás, vas a encontrar una potente evolución, tanto en ti como en otros, te decía, vas a ver a personas que aceptarán su sombra, y también se van a desbloquear, y creo que, si digo, con algunos tal vez será un corte sano, y con otros va a ser, ok, personas que vamos floreciendo juntas, nos tocó florecer al mismo tiempo, carta de afirmación, Libra, ok, ok, sabes, estaba a punto de decir, como palomitas explotar, así me vino a la mente, una palomita explotando, más porque antier me comí unas palomitas que quemé, pero bueno, y me salió esta carta, Libra, y te dicen, disfruta el cambio, todo aquello que se ha vuelto rutinario, aquello que te dejó de saber bien, dale tu toque a tu esencia, deja que también otros te compartan, su forma de disfrutar, de conectar, de ser felices, de evolucionar, simplemente enfócate en disfrutar de diversas maneras, aquello que ya haces, Libra, para encontrar nueva luz, nuevas respuestas, es prácticamente el florecimiento, Libra, floreces, gracias a que permites proyectar tu esencia, es la semilla, por eso es la metáfora de la semilla, que explota, pero luego de pronto no se da cuenta que ha florecido, ¿por qué? porque tal vez si lograste algo y no le pusiste ya más esencia, dijiste, bueno, hasta aquí llegué, ya no hay más, no, ahora dale tu esencia, puedes cambiar el sabor, el color, la energía de esto, Libra, yo creo que aquí para muchos algo que ya va bien, va a un siguiente nivel, así que adelante, Libra, el fruto del florecimiento, seguramente, ya te toca expandirte, Libra, sí, porque un nivel de evolución emocional tan fuerte, pues Libra, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas mejoran, y seguramente, antes de que hayas visto esta lectura, ya te han pasado situaciones que justo te han desafiado a nivel emocional, sí, no por nada llegan estas experiencias así, y finalmente, ángeles de protección, Libra, ok, y las de oros, estás creando una oportunidad divina de luz, Libra, y es una carta, 8, es como el siguiente año, 2024, 8, la magia, la profundidad, protección divina, porque observas, porque eres consciente, porque, te permites conectar con una conciencia superior, que te haga entender desde otro punto de vista, la vida, los problemas, la creación, te estamos, alejando, protegiendo, liberando, así te dicen los ángeles, de espíritus malignos, que han intentado absorber, o conectar con tu energía, es, wow, esto de la cosecha, y el florecimiento, todo eso que dije, cerramos con broche de oro, te estamos enseñando, las leyes naturales, aquí dice de la agricultura, y de la producción, pero es prácticamente eso, Libra, te estamos enseñando a sembrar, a cuidar, a florecer, y a cosechar, Libra, por eso dice, reglas de la agricultura, producción, o sea, es metafórico, Libra, o sea, te estamos enseñando, cómo seguir creciendo, pero en una siguiente forma, en nuevas experiencias, en nuevos niveles, así que, Libra, pues adelante, tú estás, ya con este cambio, automáticamente, generando una nueva posibilidad, en tu vida, toma la Libra, es tu esfuerzo, es tu trabajo, pues bueno Libra, vamos a finalizar, por aquí, de nuevo, muchas gracias, gracias, gracias Libra, por tu conexión, sabiduría y energía, comentarios, te dejo el link, a tu lectura, de todo el año 2024, así como al otro canal, en donde pronto subiremos, el nuevo vídeo, de la temporada, de Sagitario, recuerda, es un poder, es un momento fuerte, de poderosa manifestación, manifestemos algo, que nos ayude, a este florecimiento, esta cosecha nueva, esta oportunidad, y pues nada Libra, los quiero mucho, bendiciones, y nos vemos pronto, chao Libra.